Tengo otro aquí Tengo otro, eh Juan, detrás de los archivos hay uno Despístale ¿Cómo? No puedo, me está en la puerta esta, ¿no la ves? Espera Que sale el humo ¿Quién me ha matado? Pues eh Te he disparado cuando te has cruzado, tío O sea Dices que lo distraiga, me mata O sea La muerte ha sido una hostia Es para mí, Ofra Perdón, perdón